Hola, soy Dele Alegre, te invito a ver Luqueño Play. ¡Vamos Luque! ¡Vamos Luqueño Play! 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 Con gran participación de la comuna luqueña, el pasado domingo se realizó una tallarinada en el Salón Rufo Galeano del Esportivo Luqueño. Dicho evento fue organizado por la Comisión de Damas del Club, que sigue trabajando de forma continua en pos de la grandeza de nuestra querida institución. Exitosa primera semana de la campaña, levantemos al Cureluque. Dicha semana solidaria obtuvo la recaudación de 10.929.450 guaraníes. Agradecemos a todos los voluntarios y a todas las personas en general que se involucraron en esta gran cruzada solidaria. ¡Vamos! 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 Hace viejo, y se nace Luqueño. ¿Hace cuanto venia a la cancha alentando al Cureluque? Y desde que tengo memoria, más o menos de los 7 años, más o menos. De los chicos siempre, pero sin falta, 7 años, más o menos. Hola mi cuate, ¿qué más te copió? Tranquilo. ¿Tu nombre? ¡Manu! ¿No importa la lluvia, el frio, siempre alentando al Sportivo Luqueño? Ahora papá siempre. ¿Hace cuanto año venia a la cancha? Hace 1, cambio ya. Vamos a hablar con el señor Fanático. ¿Tu nombre es mi amigo? Arnaldo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, pula, apoyándole por ti Ni la lluvia ni el frío nos paran No, 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 este es un sentimiento único que nosotros los luqueños tenemos y vamos a estar, siempre vamos a estar Una pregunta que le hago a todos los hinchas, ¿el fanatismo se lleva desde el nacimiento o se hace? No, esto se nace, con esto se nace, nosotros somos luqueños de cuna, somos de familias luqueñas Y inculcamos eso a nuestras generaciones venideras otra vez O sea que desde que tenía 8 años yo le seguía a luqueños Cuando en esa época jugaba Babelius Zanabria, Pancho Rivera, estaba Cardocito, Juan Matita Torales El arquero era Rigoyo Arce, lateral derecho Peralta, Nivando Obando, más o menos me recuerdo Entonces viviste todos los campeonatos de luqueños Claro, en la época de Romerito, el Raulis Cinta Amarilla Entonces voy a decir una cosa, Marcelo Pérez tiene la característica del gran Raulis Cinta Amarilla ¿Cuál es Anderera? Lilian Lilian, ¿Cómo huaytende y goina? Centro y te ¿Fanática de nacimiento o por el camino? No, de nacimiento, por convicción ¿Heredaste? No, yo creo que como de cuna Hoy pico es uno de los días más locos que te tocó venir a un partido de luque La verdad que sí ¿Por qué es Hong Sao o qué? Tengo un día muy loco Porque para regalar a mis hijos Y es porque somos hombres fanáticos Con la familia Sí, con la familia, muy fanáticos ¿Hace cuántos años que venía a la cancha? Y desde que tengo gusto de razón por eso ¿Qué hace mi cuate? Te puedo robar unos segundos, o sea Luqueño fanático hace cuántos años Y desde que tengo memoria Tu palpite para hoy, ganamos, empatamos Ganamos 2 a 0 ¿Goles de? Diego y Alegre Autoriza el árbitro, se mueve la pelota En para uno en el tío Manuel Ferreira Ya juegan Trindidense y Luqueño Aquí está Julio Lanza al centro para Pérez Cabezo, Pérez ¡Gol! ¡Gol! Desportivo, Luqueño Barcelos de la Cruz Pérez Qué buen centro metió El jugador Julio Báez Alegre Corre Derlis Ya le ganó a Plaza Valenzuela Y Alegre engancha Buena acción Es patrocinio Almareca y el centro Pelota para Diego Ahí está el remate de Diego ¡Gol! 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 ¡Desportivo, Luqueño! Gol del Cure Luque Se encontraron dos que saben Patrocinio Peleó Ganó la pelota Se acomodó Buscó el centro ¿Qué centro? Fue un pase largo Un pase gol Para Diego Fernández De primera de zurda Ahí está Fernández Centro del primer poste Se desvía Núñez Le vuelve a quedar el vuelto a Fernández Lanza por arriba para Pérez Sjunge también Le queda Jiménez ¡Gol! 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 Desportivo, Luqueño Marcelo Jiménez Con golpe de cabeza Ahí está Cabeza Sí Intencionado El testazo del número 4 pega en plaza de enzuela ya va a terminar el primer tiempo, ya no hay tiempo Núñez y el último centro arriba la pelota, Alegre quiere cabecear Alegre, Alegre pero que alegría Gol Gol Desportivo luqueño, se desató el carnaval con lluvia en para uno, pero lluvia de goles del Aurea Azul de Luque 1, 2 y 3, me quedo corto 4 a 1, cana Luqueño con el gol de Alegre Festeja Vargas, Esportivo Luqueño se reencuentra con la victoria era una fecha importante, era volver a ganar gole Pane No, no, no. No, no, no. ¡Alegre! Gracias.